Voy a sacar foto ¿Está rico, mamá? Sí Bueno, te voy a cantar una chacarera dedicada a Perón y Evita Que tanto amor vos me transmitiste por ellos Parte de la cantata el 17 de octubre Se llama Por otro 17 Por otro 17 Por otro 17 Vivo siempre en la memoria De mi pueblo y de mi gente El 17 de octubre Vivo y vivirá por siempre Desde el fondo de la historia Nuestra estrella caliente Nació un 17 Con sangre incandescente Un 17 de octubre Firme desde su simiente Perón, Perón, Perón Perón, Evita La patria, la patria socialista Amor de pueblo, una historia argentina Ayer y hoy Grita mi vida Fusiles, machetes Por otro 17 Como en los 70 Ayer, hoy y siempre Y aunque esa gesta no vuelva Nacerán otras compañeras El, 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 el El pueblo unido jamás será vencido Esa lección la hemos aprendido Por eso, por eso, por eso mismo Con orgullo decimos Vamos por otro 17 Argentino Clasistas, combativo En el cordobazo Con el puño en alto En el tucumanazo En el mendozazo y rosariazo Y por supuesto En el argentinazo Por eso mismo Hermanos, hermanos, mi Perón, Perón Perón, Perón, Perón Por eso mismo Hermanos míos El 17 es del pueblo argentino Si bien es cierto Se llamó peronismo Mas existía en la carne de sí mismo Bueno, Perón, Perón Perón, nievita Grita mi pueblo Grita mi vida Perón, Perón, Perón Perón, nievita Grita mi pueblo Y mi patria Argentina Por la Argentina Grita mi pueblo Y mi patria Querida Por la Argentina Segunda Desde el fondo De la historia Nuestra entraña caliente Se alzó victoriosa Aquel 17 Y tan victoriosa Que continúa vigente Somos pueblo Sublevado Aquí Por todos lados Volvimos Y somos millones Con nevita De la mano Hijos de Tupac Amaru Tupac Catar Y las luchas Del sur Perón Perón, evita La patria socialista Era la consigna De la juventud Peronista Perón, evita Perón, evita La patria socialista Era la consigna Juventud peronista Ayer y hoy Siempre viva Levadura De la patria Mía Para los gorilas Es una fecha Amar Y si pudiera Es una fecha Menos Para nuestra historia Compañero Es una gesta Patriótica Del pueblo Y a nivel continental Latinoamericano Por segunda independencia Vamos de la mano Ayer y hoy Somos un suelo Somos un suelo De la patria Sublevada No nos amedrentaron Ni siquiera Dictadura Ni las represiones Más terribles Y duras La sangre Ayer derramada Nunca será negociada Con la Con la BD De la victoria Y también Con el puño En alto Haremos frente Al capitalismo Al capitalismo Sanguinario Y foráneo Como en los 70 Heroicos Dolorosos Como las resistencias Como ser Caracaso También el Bogotazo Estudiantes mexicanos Pueblos originarios Arequipazo Y baguazo Y tantos más Sub suelo Sub sublevados Perón 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 Evita Grita mi pueblo Y mi patria Querida Siempre Siempre Encendida Siempre Encendida Canta la vida Por la Argentina Montonera Y socialista Socialista Fusiles Pachetes Por otro Diecisiete Te gustaron Chacaneras Espaderazas Como el té Dedicada para vos Mamá